En las elecciones de 2021, el panorama para las mujeres candidatas fue de terror, porque hubo un reporte de tres muertas cada día. Si alguien te dijera, vislumbramos un panorama muy positivo, sería falso. Estábamos yo ayer leyendo una estadística de las mujeres o las candidatas muertas en el periodo electoral pasado. Y hablamos aproximadamente de tres mujeres a diario muertas en el periodo electoral. No estamos hablando de 2021. La regidora integrante del Observatorio de Participación Política de las Mujeres vislumbró un panorama complejo en 2024, cuando se renueve la presidencia de México, la gubernatura en Chiapas, el Congreso y los ayuntamientos. Pues lo vislumbro con mucho miedo. Creo que quienes estamos en política tenemos derecho a participar en la política, con la seguridad de que nuestra integridad y nuestras familias va a estar a salvo. Sin embargo, creo que va a ser el periodo más grande que se ha registrado en la historia por el número de candidaturas a elección. Lamentó que ahora que existen las condiciones para que más mujeres ocupen un puesto de elección popular, no existan las condiciones de seguridad. Hablamos de tres mujeres muertas a diario durante el tiempo electoral del 2021. Hablamos de tres candidatas, ya sea a síndicas, a regidoras, a presidentas, a diputadas, a senadoras, a gobernadoras. Hablamos de un tema que cuando decimos hoy que existe el tema de la paridad ya ganada, le decimos que queremos más mujeres en la política, pues representa un freno, un freno de todas las mujeres. Si no, si me meto, me arriesgo. En lugar de que fuera un terreno que te sintieras empoderada y libre, hoy es un terreno que aún nos falta empoderar mucho para sentirnos así. Por otra parte, en torno a la suplantación de autoridades, donde el hombre juega el papel de la mujer en la toma de decisiones cuando llegan al poder, opinó. Porque es importante que existan muchos órganos ciudadanos que estemos vigilando, que no existan ni las Juanitas, ni las Manuelitas, ni nada que venga a simular. Como hoy existe, ustedes saben, en muchas zonas de los altos de Chiapas, en donde unas son las que fungen y otras las que fingen. Entonces, lo que queremos es que cada día ese tipo de violencias hacia la mujer se eliminen y se señalen y se castigan.